Hola mi gente, ¿aún no estás suscrito? Pues ¿qué esperas? Haz clic en el botón rojo abajo del video. Las semillas de lino, también conocidas como linaza, tienen un gran potencial en su interior, gracias a que son una fuente muy importante de ácidos grasos beneficiosos para la salud, como omega 3 y omega 6. Además, contienen gran cantidad de fibra, por lo que te resultarán de gran ayuda en casos de estreñimiento, incluso si es crónico. Si quieres descubrir todos los beneficios que puede aportarte este superalimento, y de que de forma lo puedes incorporar a tu dieta habitual, no dejes de ver este video. Cada vez es más fácil encontrarlas para que puedas incorporarlas en tu dieta habitual, dado que aparte de poder adquirirlas en herbolarios y tiendas de dietéticas especializadas, comienzan a estar disponibles en los lineales de algunos supermercados en una amplia variedad, como las semillas de lino ecológicas, las semillas de lino dorado, semillas de lino triturado o lino marrón. ¿Cuáles son los beneficios de las semillas de lino? Pero vamos a lo importante, que no es otra cosa que saber los beneficios que aportarán a tu salud el consumo habitual de estas semillas. En este caso, te traigo los 10 beneficios más importantes que aportará a tu organismo su consumo habitual. Y sin más que decir, empecemos. Número 1. Mejoran la salud cardiovascular. Gracias al contenido de ácidos grasos omega-3 y omega-6, las semillas de lino son un gran aliado para tener una buena salud cardiovascular. En concreto, ayudan a desanchar las paredes de las arterias, disminuyendo así la hipertensión arterial, al mismo tiempo que consiguen disminuir los niveles de colesterol en la sangre. De esta manera, favorecen la prevención de muchas enfermedades que tienen su origen en una circulación deficiente como pueden ser la arteriosclerosis, los ataques cardíacos, las anginas de pecho e incluso los ictus cerebrales. Número 2. Favorecen el control de los niveles de azúcar. Las semillas de lino juegan un especial papel en el control de la glucosa en la sangre, manteniendo estables los niveles y evitando así los picos de azúcar que suelen ir asociados a la diabetes. Número 3. Evitan las inflamaciones. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, ayudan en el tratamiento de algunas enfermedades en las que se producen inflamaciones, como pueden ser la artritis reumatoide o el lupus. También son útiles para regular algunos sistemas del síndrome premenstrual. Número 4. Contribuyen a depurar tu organismo. Gracias al alto contenido en fibra que poseen las semillas de lino, se ayudarán a depurar tu organismo, eliminando las toxinas que acumula tu cuerpo. Número 5. Resultan de gran ayuda contra el estreñimiento. Las semillas de lino son un aliado estupendo contra el estreñimiento, dado que gracias a su alto contenido en fibra, aumenta el volumen de heces en el intestino, mejorando el movimiento peristáltico intestinal, abreciendo la evacuación. Si toman con regularidad, resultan de gran ayuda hasta en el estreñimiento crónico. Aunque en este caso, su efecto tarda más tiempo en aparecer. Además, la ventaja de estas semillas frente a otros laxantes es que no se convierten en un estimulante al que se acostumbra tu organismo y puede dejar de tomarlas sin que el intestino lo necesite para conseguir una defecación normal. Número 6. Favorecer la buena digestión. Gracias a su contenido en enzimas digestivas, el consumo habitual de semillas de lino favorece las buenas digestiones, haciendo que éstas sean menos pesadas. Número 7. Ayudan a prevenir algunos tipos de cáncer. Estas semillas son una fuente importante de antioxidantes que tienen un marcado potencial anticancerígeno de acuerdo con recientes investigaciones, contiene una proteína que consigue regular los niveles de estrógeno, ayudando a tu organismo a reducir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, como el de colon, el de pulmón, el de próstata y el de mama. Número 8. Ayudan a controlar el peso. Gracias a su alto contenido en fibra de las semillas de lino, aportan la sensación de saciedad y ayudan a controlar el apetito, evitando así el picoteo entre horas. Por eso, pueden ser un buen complemento en las dietas de adelgazamiento, ya que refuerzan su efecto y evitan la sensación de pasar hambre. Número 9. Contribuye a la buena salud del cabello. El consumo habitual de semillas de lino aporta un doble beneficio a la salud del cabello, dado que, por un lado, combate la caída del cabello y, por otro, ayuda a que crezca más sano. Las vitaminas y minerales que contienen contribuyen a que el cabello se mantenga más suave y brillante, evitando la sequedad y el encrespamiento. Número 10. Son de gran ayuda en algunas enfermedades inflamatorias de la piel. El alto contenido en omega-3 de las semillas de lino ayudan a impulsar tu sistema inmunitario y, además, tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que su consumo puede ayudarte a disminuir los efectos de enfermedades antiinflamatorias de la piel, como pueden ser la psoriasis o los eczemas. También hay estudios que aseguran que el consumo habitual de las semillas de lino puede ayudar a combatir los radicales libres de los rayos solares que causan daño a la piel, por lo que pueden contribuir a ayudar a prevenir el cáncer de piel. Ahora que conoces estos beneficios, seguro que entiendes mejor por qué se están haciendo tan populares las semillas de lino en todo el mundo. Anímate a incorporarlas en tu dieta y aprovecha todo lo que pueden ofrecerte. ¿Conoces algunos beneficios más de las semillas de lino? ¿Te gustaría compartir conmigo alguna deliciosa receta donde la incluyas? Puedes en compartirlo. Espero que hayas disfrutado de este video y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias y suscríbete si te interesan videos de este tipo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.